¿Cuáles son las condiciones personales que contan en autos? Como co-autor penalmente responsable por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante seguido de muerte, el perjuicio de Aida Rosa Correa, hecho ocurrido el día 6 de febrero de 2012, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y pago de costas procesales de acuerdo a lo considerado. Artículos 12, 29, 13 y 124 del Código Penal y artículos 421, 559 y 560 y concordantes del Código Procesal Penal de Tucumán. Punto segundo, condenar a Aldo Rubén Rodríguez de las condiciones personales que constan en autos como co-autor penalmente responsable por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante seguido de muerte en perjuicio de Aida Rosa Correa, hecho ocurrido el 6 de febrero de 2012, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y pago de costas procesales de acuerdo a lo considerado. Artículos 12, 29, inciso 3, 124 del Código Penal y artículos 421, 559 y 560 y concordantes del Código Procesal Penal. Punto tercero, sin poner la prisión preventiva, a Aldo Ángel Marelli, de las condiciones personales que constan en autos hasta tanto quede firme la presente sentencia.